Música Muy bien, el día de hoy vamos a hacer este tipo de blusa, una blusa cruzada, drapeada y pues vamos a seguir los siguientes pasos nos quedaría algo así Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra regla una pluma y vamos a trazar una línea central, una línea guía para poner nuestro trazo este trazo tiene la pinza de hombro y la pinza de cintura pero yo la pinza de hombro la voy a cambiar al costado porque ahí es donde la necesito es por eso que es importante que vean el video de traslado de pinzas por si no lo saben hacer voy a marcar mi parte de abajo hasta donde quiera mi pinza, ya sea a la mitad, a un tercio o al segundo tercio o a la línea de busto yo la quiero aquí al primer tercio voy a marcar mi línea de busto mi punto alto, voy a marcar mi cuello o mi escote y voy a marcar hasta la primera mitad de mi hombro voy a tomar el punto, punto alto y voy a girar hacia la izquierda hasta tocar con mi otra mitad de hombro y voy a continuar hasta donde dejé mi línea aquí en la primera tercia del costado cierro las pinzas y ahora sí puedo continuar con mi trazado de la blusa cruzada o drapeado anudado muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a sacar o prolongar nuestra línea de busto hasta acá, afuera de la línea central vamos a sacar 3 centímetros de nuestra línea guía hacia afuera hacia la izquierda y hacia adentro 2 centímetros como yo estoy trabajando a escala más o menos hago las medidas a escala pero usted le va a poner 3 centímetros y 2 centímetros nuestro hombro lo vamos a emparejar y lo vamos a dividir en 3 vamos a medir este espacio de 5 centímetros en 5 partes o sea que tocaría de 1 centímetro cada parte o sea son 5 vamos a suponer que están los 5 nuestra sisa aquí a la mitad por ejemplo aquí tengo marcada la mitad que es esta vamos a marcar 4 centímetros hacia arriba y 4 centímetros hacia abajo de nuestra línea de mitad de sisa en el costado en este costado vamos a medir 5 veces 2 centímetros 1 2 3 4 y 5 entonces ahora sí vamos a unir estas estas líneas bueno estas marcas con estas líneas vamos a empezar por la primera este tercio con esta primera línea en la segunda marca con la segunda marca de acá esta marca de los 4 centímetros hacia arriba con la segunda marca la mitad con la cuarta marca y así ahora las marcas que hicimos en el costado las vamos a unir también con las mismas marcas de la línea de busto ¡Gracias! Ay, aquí me equivoqué, vamos a pegarla bien. Vamos a separar entonces estas dos piezas, este es el delantero 1 y el delantero 2, esta es mi pieza 1, 2, 3, 4 y 5. Igual acá abajo voy a enumerar 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cortar por mi línea de busto y voy a abrir las piezas. Voy a cortar la pizza y voy a cortar las piezas de negro. Debemos ponerle nombre a cada uno de los lados porque se nos pueden confundir las piezas Y el último no vamos a saber ni para donde va a quedar Entonces si es necesario ponerle busto, sisa y escote Lo mismo acá le vamos a poner costado Para que no se nos confunda Por donde están nuestras líneas marcadas vamos a cortar para poder abrir nuestro patrón Y poder hacer el modelo que queremos hacer Entonces vamos a cortarle y abrir para pegar en otro papel Vamos a cortar una por una de las líneas sin desprenderte el papel Dejando como un milímetro antes de cortar Así para que no se nos desprenda Así está y también está Bueno si se les despega no importa Como quiera se puede pegar pero sí necesitamos que no se despegue Ok así Ya que están así las vamos a pegar en otro papel Vamos a hacer el siguiente procedimiento para que vean como las abrimos y las pegamos Y más bien como las abrimos, las pegamos y las acomodamos Tenemos otra línea central Y vamos a abrir Nuestro trazo Podemos abrir unas dos pulgadas Que serían cinco centímetros En cada espacio Lo vamos a poner así Lo vamos a pegar Y el otro también Por ejemplo si aquí está el uno Tiene que concordar con el uno de la otra pieza Nos tiene que quedar así El uno con el uno Y el dos con el dos Y el cuatro con el cuatro Y así Nos va a quedar algo así Ok lo vamos a pegar ¡Gracias! ¡Gracias! Así nos tiene que quedar El uno con el uno El dos con el dos El tres con el tres El cuatro con el cuatro Y el cinco con el cinco Vamos a afinar Pues el patrón Para cortarlo Como ven aquí está el hombro Aquí está el escote Y aquí está el costado Queda para abajo Porque esto se va a voltear Entonces este costado Va a quedar acá Vamos a afinar Y ahora sí vamos a cortar Vamos a sacar dos piezas de tela De esta Vamos a recortar Y vamos a armar la pieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!